www.cuba.com Yo viví una época que fue bastante interesante en Cuba por muchas razones, los 70, los 80, y justo mi mamá, que era una señora común y corriente, un día me vio dibujando, y mi mamá me dijo, no, yo te quiero llevar aquí, que hay una casa de cultura, una escuela, no sé, y yo le decía que no, que no me gustaba, que no quería, que no me interesaba, que sí me suspendía, y mi mamá me dijo, mira, en la vida te pasa dos cosas, o te dicen que sí o te dicen que no, ya, es eso. Entré a San Alejandro, siempre me dijeron que era muy buen escultor, que tenía muchas habilidades para volumen, etc. Y entonces empecé otra época de mi vida, que fue dar clases en Marianado, en la Escuela San Alejandro, en la cual me gradué allí y fui el primer expediente de mi graduación. Yo era un profesor de escultura, pero que empecé en un año que era muy importante para los estudiantes, que era tercer año, y lo que yo hacía era darle clases de fotografía, darle clases de performance, darle clases de instalaciones. En una de las finales de La Habana, se hizo una exposición de fotografía muy interesante, y bueno, tuve la dicha de ser invitado a esta exposición, y casualmente hice una pieza que se llamó Malos Pasos. Malos Pasos fue una pieza que hice aquí en la casita mía, todos los días yo iba a hacer pipi a la San, como no tenía baño, pero que yo siempre, estuve tres años mirando la misma imagen, hasta que mi primera cámara fue una cocina, una cámara japonesa, un día conseguí un rollo de 800 asas, lo metí ahí, lo forcé, mentira, era de 400 asas y lo forcé a 800, tiré tres fotos nada más. Aquí en el Parque Tulipán hay una ceiba muy grande, entonces, tú sabes que las personas que creen hacen adimuses y cosas, ofrendas que a veces hay que complementar al lado de una ceiba, o en una palma real, o en un río, etc. Y entonces una vez yo estaba haciendo fotos para esta exposición, para Osorbo, y de pronto cuando doy la vuelta a la ceiba, veo una muñeca negra lindísima, pero con las patas, o sea, los miembros, todo es barata, y yo hice una foto. Y cuando estoy mirando la foto, digo, coño, esta foto está genial, pero qué título le pongo. Y Ordulia era una negra que es mi hermana, yo le digo los Dumares, ¿no? Y Ordulia se puso a hacer negocios ilícitos, se puso a vender cosas que no tenía que vender, se puso a hacer negocios que no tenía que hacer, y Ordulia la metieron presa, ¿no? Y yo dije, esta pincha se llama Ordulia, te lo dije. Lo popular es algo que yo le tengo mucho miedo, y entonces todo eso está dado por como yo he vivido, por donde yo he vivido. Este lugar, por ejemplo, este lugar es un lugar que a mí me ha dado mucha tristeza, porque a veces he estado mucho tiempo fuera de él. Yo en estos momentos no vivo en él, pero el sueño mío es hacer mi espacio aquí, es hacer mi proyecto aquí. Yo vengo sinceramente y me desintoxico aquí. Y parte de mi obra y parte de mi forma de ser se la veo este lugar mejor.